Música Televidentes, bienvenido en la otra audición de Time Out. Hoy en Time Out, por nuestro gran honor, y tenemos directamente por la Holanda, Joshua Zara, quien recientemente se nominó como Head Coach de equipo de RCA, Memory Sirad, ¿no es el nombre? Memory Sirad, básicamente de Cujoias, Busta Hunga. Televidentes, la que nos va a ir con Time Out, cortica, se le quiera, nos viene back, nos está conversando con Joshua. Música 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 ¡Gracias! 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 - ¡Gracias! ¿Qué era el equipo de la familia? ¡RAWW! ¡Gracias, aromatizando! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete al equipo! ¿Sí? ¡Sí! ¡Suscríbete al equipo de casa, espirituales y boletos! ¡A ver! ¡Wau! ¡Gracias! ¡A ver qué haya llegado como arquitecto del H&R? En el año 2008, 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 en el año 2007 también se formó parte del equipo, por lo que hubo un problema que hubo otros barato y hubo un momento. En el año 2008, el año 2008, se transforma a ese proyecto de equipo, ante el año 2008, se formó el plan de trabajo, en el año 2008 en el año 2006, se formó la base coach. de coach terciera base, entonces es año que he estado buscando un equipo, aquí estamos de dos años en el half-class, he estado buscando un manager, entonces no llegamos en contacto con nosotros, entonces ahora que acabamos con los entrevistas, nos mostraron el interés que nosotros queremos, para me convertir a un head coach. ¡Bien, tremendo! Entiende, ¿tienes más rubianos del equipo de RC Howe? ¡Seguro que sí! Nos tenemos, en el momento tenemos, Jeldon Orman, con todos los amigos de Jason Gheisberta, tenemos Luis González Garay, y nosotros tenemos tres rubianos, si no me olvidemos, no me olvidemos. ¡No te preocupes! Respeta eso, entiende, entiende hermano. ¿Qué es el core de RC Howe? El core de RC Howe no es un mix, no es un grupo joven, entonces es un mix de rubianos, holandeses y el corazón, entonces lo cual está así, es un buen equipo, es un dinamico que tenemos. Entonces eso me quiero poner un énfasis en el rebate de comenzamiento para nosotros, para no ver a manera de cliques, no, no ver a manera de un grupo aquí, un grupo aquí, un grupo aquí, que está clave en cualquier deporte, porque si en el momento en la isla de una organización te pide para problemas. ¿Te compone? ¡Seguro que sí! Un montón, seguro que sí. Como nos dice, la que nos dice, vamos a conocer la línea central, la centro de el segundo de la short, la peecher y la catcher, ¿cuántos de la línea central? En el centro de la central hay un holandés, Kun Werkman, en el shortstop hay un veterano holandés En el segundo lugar, en el segundo lugar, en el segundo lugar, Raleigh Legito, como militante de la selección de Holanda. Y otro, un hombre de San Martín, Raúl Jacobs, quien ha sido parte de mi equipo. Como catcher, nosotros somos dos catchers en Rubiano. Mi primer catcher es Jason Gisbert, y los dos catchers es Luis González Garay. ¿Cuál es la primera cosa para ser jugador? Mi énfasis, como quiero poner, cuando nos vamos a jugar para la UN, nos vamos a jugar para la Gana, nos vamos a jugar para la Gana. Todas las batallas pequeñas, nos vamos a jugar. Entonces, cada jugador es individual, es otra parte. Entonces, cada jugador, si es jugador, es jugador, es jugador, es jugador, es jugador, es jugador. Entonces, ¿cuál es jugador? Cuando nos vamos a jugar en la Gana, entonces, cuando nos vamos a jugar en la Gana, entonces, vamos a jugar en la Gana. Entonces, si nos vamos a jugar en la Gana, vamos a jugar en la Gana. Entonces, si nos vamos a jugar en la Gana, vamos a jugar en la Gana. ¡Gracias! 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 con el señor Joshua Zara. Joshua, ¿quién está el coaching staff que están ayudando con el team de RCH? ¿Cuál es el equipo de RCH en el equipo de RCH en el equipo de RCH en el equipo de RCH? ¿Gario cambia de equipo? Sí, Gario cambia de equipo aquí. Gario va a ir a Hofdor para los Pirates. ¿Cómo te llamas Mervyn Gario? Mervyn Gario está haciendo un montón de trabajo. Tiene un montón de herramientas para llevar a un equipo. Entonces, él ha demostrado que él ha demostrado que es en Hofdor y él ha demostrado que es en los Pirates. Es como un equipo de equipo de equipo de equipo de equipo. ¿Cómo te llamas Mervyn Gario? ¿No se llamas Mervyn Gario? ¿No se llamas Mervyn Gario? Sí, eso es difícil. En cuanto a los Pirates, los Pirates tienen un equipo de equipo de equipo de equipo. Aún se llamas Mervyn Gario. Entonces, este es muy lento para ver con nosotros en los Top 3. Pero no estamos en la batalla. Entonces, mi líder es un equipo de equipo. Entonces, voy a llevar a un equipo de equipo para trabajar. para ayudar a nosotros, porque él va a formar parte de un equipo en América, y yo tenía un australiano que tenía un partido para mí, Jeremy Young, y yo tenía tres startes, y yo tenía otra oportunidad para que haya tres startes, y yo tenía otra oportunidad para que haya tres startes en posición, mientras que él no tenía. ¿Para qué haces? ¿Para qué haces? Sí, me enfocé a... No, déjame rephrase la pregunta. ¿Vos querés que los que vos tenés, vos podés sacar resultados positivos para eso? ¿Para qué haces? siguiente pa papira más me want to look pero a walk it down and also donando batalla this no sin que de donna batalla puede pensar de buscar refuerzo algo que no te dilato en busca refuerzo otro año paso cipas o de atlante 5 de julio sigo me despoppa que de claco to costa to handle and to funding tamper de rc amota optimal para walkie this a budget na 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 yenge budget capo me pobisa this a walk me not by buscó refuerzo wow wow televidentes aceta oto rubiano na holanda que destacando merica de la el amigo Joshua Zara cuando nosotra el time aumentamos Joshua, tu clase de extranjero no olvides que ahora vos subes el terreno como coach head coach del time de Hempstead vos pones, rincas de mi cabeza rincas de mi culación, brother, arruba vos te representas, hace un tremendo trabajo no se te conviene vos, vos sos base 6, acaba de dar la clase y bot un buen peloteiro, cuida vos cuido hermano seguro que sí, danke me quiero agradecer por mi más oportunidad un saludo siempre welcome thank you thank you thank you thank you